Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos una deliciosa y fresca torta de durazno. Empezamos por el bizcocho. Para ello vamos a batir a velocidad alta los huevos y el azúcar. Yo lo he batido con esta batidora por aproximadamente 10 minutos, hasta que tome punto cinta o punto letra. Quiere decir que al tomar un poco de la mezcla, vamos a hacer una figura y esta figura se va a mantener firme por al menos 10 segundos. Ahora, fuera de la batidora, vamos a agregar cucharada por cucharada la harina que está cernida 3 veces junto con el polvo de hornear. Solo con movimientos envolventes vamos a unirlo y luego agregamos la leche. Continuamos moviendo muy bien y vamos a ir intercalando harina, luego leche, harina y vamos a aromatizar también con un poquito de esencia de vainilla. Recuerden que siempre tienen que mover solamente con una espátula más no en batidora. Esto para que no se baje nuestro bizcocho. Una vez la tengamos lista lo vamos a vaciar a un molde enmantequillado y enharinado y recuerden tener el horno siempre precalentado al menos 10 minutos antes de que coloquen el molde. Otro consejo es que siempre le den un espacio libre de al menos 3 centímetros para que pueda crecer nuestro queque. Es así como nos va a quedar el queque lo vamos a dejar enfriar y luego le vamos a retirar la costra y podemos dividir en dos o hasta en tres capas. Yo lo voy a dividir en tres capas pueden ayudarse con un cuchillo con este tipo de cortador o con un hilo para cortarlo. y lo vamos a humedecer con el mismo almíbar de la conserva de durazno que vamos a utilizar para esta torta. Ahora vamos a proceder con el armado. Para ello colocamos una base de bizcocho, vamos a untar un poco de mermelada de durazno, solo una capa fina y luego vamos a agregar una capa de crema chantilly. Distribuimos muy bien para que no quede ningún espacio vacío. Pueden hacerlo directamente con la manga pastelera o con alguna cuchara o espátula con lo que tengan ustedes en casa. Y vamos a agregar los duraznos que en este caso yo los he cortado en láminas más delgadas para colocarlo como relleno. Luego cubrimos con una capa de bizcocho, aplastamos un poquito para darle firmeza a la torta y hacemos el mismo procedimiento, es decir, colocamos la lámina de mermelada, la capa de chantilly y la capa de durazno. Ahora tapamos y vamos a bañar toda la torta con crema chantilly. Recuerden siempre presionar un poco para darle firmeza. Para bañar nuestra torta con crema chantilly pueden igual manera ayudarse con alguna cuchara, alguna espátula o si tienen algunos implementos especiales para poder bañar nuestra torta mucho mejor. En este caso estoy utilizando algunos cornets, primero los lisos y luego con los peines que son de dos grosores, estoy utilizando el lado más grueso y la parte superior no hay ningún problema en que no quede del todo liso ya que va a estar cubierto. Vamos a poner en el centro nuestros duraznos y en todo el borde vamos a poner unos rocetones de crema chantilly. Pueden utilizar la boquilla que prefieran. En caso no cuenten con boquilla pueden tomar una bolsita o una manga hacer un huequito y simplemente darle la forma que ustedes deseen. Ahora en la parte inferior también le vamos a hacer un acabado con una boquilla. Pueden también ponerle drip de chocolate si desean pero desde ya les digo que así como está ahora queda deliciosa nuestra torta. Así que ahora nos queda solamente cortarla y disfrutarla. Los animo a que lo puedan preparar en casa y también disfrutarlo junto con la familia. Es una torta súper fresca y deliciosa y sorprenderán a todos en casa cuando la preparen. No olviden suscribirse al canal. ¡Gracias!